Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Yalitza Aparicio rompe en llanto al enterarse de su nominación al Oscar. Este martes, Yalitza Aparicio, quien interpreta a Cleo en la exitosa cinta de Alfonso Cuarón, Roma, fue sorprendida con su nominación a los premios Oscar en la categoría de Mejor Actriz, y su reacción no tardó en conmover a los internautas. Yalitza Aparicio Martínez, la joven maestra de origen o azaqueño, que saltó al cine de la mano de Cuarón, es la estrella del momento, pues desde 2003, cuando Salma Hayek disputó el mismo título por Frida, ninguna mexicana había logrado la hazaña. A través de su cuenta de Twitter, Yalitza Aparicio compartió un video en el que muestra su reacción al enterarse de que fue nominada a la codicia de estatuilla, pues aunque el éxito de Roma es indiscutible, tal parece que la oaxaqueña, se llevó la sorpresa de su vida. En la descripción de la grabación, en la que la actriz aparece conmovida hasta las lágrimas, escribió el siguiente mensaje. Sumamente feliz, cuando desperté hoy tan temprano, claro, a la hora de aquí, no esperaba esta noticia. Más tarde, Yalitza Aparicio compartió con sus más de 400.000 seguidores en Instagram una serie de instantáneas en las que aparecen las 10 nominaciones que recibió Roma para los premios Oscar acompañadas del siguiente mensaje. Qué felicidad tan grande, un gran trabajo de equipo. Los internautas no tardaron en reaccionar y aprovecharon ambas publicaciones para felicitar a Yalitza Aparicio, de quien aseguran que es una digna representante del talento mexicano. Asimismo, expresaron admiración por la forma en que dio vida a la célebre protagonista de Roma. Aunque algunos internautas especulan que quien podría llevarse el triunfo es Lady Gaga, señalaron que la actriz mexicana ya hizo historia al recibir la codiciada nominación. Suscríbete para más videos. ¡Gracias!